El camino sinodal alemán da un paso atrás. Esto es una buena señal y sin embargo todavía falta mucho para que esta conferencia episcopal allí en Alemania se alinee con la Iglesia Católica Universal. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Por aquí les saluda el Padre Bayron. Permítanme compartir esta noticia que pienso que es importante. Involucra a la Iglesia. Estamos hablando de una conferencia episcopal de un grupo de clérigos alemanes que estaban entrando en ruptura con la Iglesia Católica con ciertas propuestas, con ciertas exigencias y con ciertas prácticas que ya se estaban dando allí. Todavía lo están haciendo y sin embargo algo que preocupaba muchísimo era que cambien la eclesiología. Esto quiere decir que la forma revelada de cómo es la Iglesia la trastoquen. Ellos pensaban, vamos a hacer que ahora no solamente haya una jerarquía según ha puesto el Señor de sus obispos, sacerdotes, sino que ahora vamos a poner allí a la mujer para que sean las mujeres y también laicos pues que gobiernen la Iglesia. Eso haciéndolo de una forma novísima particularmente solamente allí en Alemania. Esto digo, trastoca tremendamente el sentido eclesiástico como el Señor ha dejado para el gobierno de toda la Iglesia el orden sagrado. Pero ellos han dicho, está bien, no vamos a hacer esto, damos un paso atrás. Por lo menos aquí han bajado un poquito pues el nivel de exigencia, de prepotencia también porque algunas cosas sencillamente las hacen sin preguntar al Vaticano. Dice el título, a petición del Vaticano, obispos alemanes suspenden el intento de establecer un consejo sinodal. Veamos, en un revés significativo, en un cambio significativo para el proyecto del camino sinodal en Alemania, a pedido del Vaticano los obispos alemanes no votar sobre avanzar hacia el establecimiento de un consejo sinodal en su próxima asamblea plenaria. Es decir, que el Vaticano les ha pedido y ellos por fin han hecho caso. En otras cosas que se ha pedido, a veces ellos cierran el ojo, miran para otro lado, no prestan atención, como por ejemplo, en la cuestión de realizar rituales al respecto de bendición a parejas homosexuales. Ellos, como si nada. Como si nada. Y el Vaticano, siendo claro, que no pueden utilizar esto. Lo que la Iglesia Católica ha aprobado es una bendición a parejas homosexuales, no de talante ritual, sino de una bendición pastoral. Si quieren saber mi apreciación al respecto, pues ustedes pueden buscar aquí en este canal el video que se llama Mis objeciones a este documento, a las bendiciones de parejas homosexuales. Vamos a centrarnos en este punto, que es que Alemania, aun cuando se le ha pedido, ya oficialmente, que no se puedan realizar esos ritos, ritos, rituales, pues ellos hasta ahora no se han pronunciado, sencillamente han hecho caso omiso y según parece, continúan con exactamente lo mismo. Seguimos. El portador de la conferencia episcopal alemana, Matthias Kopp, confirmó el 17 de febrero que los obispos han eliminado de la agenda de la reunión que realizarán del 19 al 22 de febrero en Augsburgo, una votación sobre la aprobación de un comité que está preparando el Consejo Sinodal, un cuerpo mixto de laicos y obispos que gobernaría la Iglesia Católica en Alemania. Lo que les mencionaba. Esto se produce después de que la conferencia episcopal alemana recibiera ese mismo día una carta del Vaticano. Esta carta solicita que la Asamblea General, también debido a las próximas discusiones entre representantes de la curia romana y representantes de la conferencia episcopal alemana, no vote sobre los estatutos del Consejo Sinodal, dijo Kopp a la Agencia Católica de Noticias de Alemania. Es decir, el Vaticano le ha dicho, por favor, que en eso sencillamente no haya ninguna votación, que no se hable del tema, que no se cree este Consejo Sinodal alemán. Aunque no figuraba explícitamente en el orden del día de la Asamblea del Episcopado Alemán, disponible públicamente, se esperaba que se realizara en Augsburgo una votación para aprobar el comité que prepara el Consejo Sinodal. Es decir, que en esta próxima reunión ellos ya tenían pensado crear este Consejo Sinodal alemán. Como repito, hubiese sido gobernada la Iglesia Alemana por laicos, algo que no cuadra con la eclesiología católica. El Comité Central de Católicos Alemanes, copatrocinador junto con la Conferencia Episcopal Alemana del Camino Sinodal, había preparado previamente los estatutos del Comité Preparatorio el 25 de noviembre de 2023. Es decir, que ese Comité Central de Católicos Alemanes ya tenía todo listo, todo listo para solamente llegar y entonces que se apruebe este comité. Y por eso la nota dice y probablemente criticará este comité a los obispos. ¿Por qué? Por no hacer lo mismo. Es decir, porque no van a seguir con este establecimiento del Consejo Sinodal alemán. La eliminación de la votación sobre el Consejo Sinodal de la agenda de los obispos alemanes marca quizás la primera vez que la presión del Vaticano ha provocado que la Conferencia Episcopal Alemana se resista a seguir adelante con una prioridad del Camino Sinodal desde que comenzó el supuesto esfuerzo de reforma en 2019, que es cuando comienza todo ese Camino Sinodal allí en Alemania. De todas las prioridades del Camino Sinodal, el Vaticano ha sido particularmente crítico con el Consejo Sinodal. En enero de 2023, tres importantes autoridades del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, entonces Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y el Cardenal Mark Ouellet, Prefecto del Dicasterio para los Obispos. Escribieron a los Obispos Alemanes criticando el Consejo propuesto por ser incompatible con la Eclesiología Católica, enfatizando que ni los Obispos ni el Camino Sinodal tenían autoridad alguna para establecerlo. Y a los Alemanes no les importó. Continuaron y continuaron con este proyecto hasta que por fin, hace unos días, agacharon la cabeza humildemente y dijeron vamos a obedecer. Más recientemente, el Papa Francisco escribió una carta privada a cuatro laicas católicas alemanas describiendo el Comité Preparatorio y no solo el Consejo Sinodal como uno de los numerosos pasos que están tomando segmentos significativos de la Iglesia en Alemania que amenazan con dirigirla cada vez más lejos del camino común de la Iglesia Universal. El Papa expresaba entonces también pues esa situación que si sigue así este camino sinodal sencillamente podría haber un sisma en la Iglesia, una ruptura grave. El Comité que cuenta entre sus miembros con 27 obispos de Alemania celebró su primera reunión los días 10 y 11 de noviembre de 2023 pero ocho prelados estuvieron ausentes y cuatro de ellos lo rechazaron rotundamente. Es decir que a pesar de que se habla de una conferencia episcopal alemana no se está hablando de todos los obispos. También hay obispos que sencillamente no quieren esto pero a veces por una presión social a veces también de dentro de la Iglesia lamentablemente sucumben a ciertas cosas. Si ustedes se imaginasen lo que pasa allí pudiesen sentir esa presión mediática y también intra-eclesial. Estos cuatro son el cardenal Rainer Bulky arzobispo de Colonia monseñor Stefan Osta obispo de Pasua monseñor Rodolfo Bodeaholza obispo de Ratisbona y monseñor Gregor Hanke obispo de Eichstätt también votaron en junio para bloquear la financiación del comité con cargo a un fondo interdiocesano común. Es decir que estaban buscando la manera para poner algunos obstáculos y que no continúe este camino sinodal. Obispos de Alemania mismo. Como se indica en la Carta del Vaticano se espera que los representantes de la Conferencia Episcopal Alemana y de la Curia Romana continúen su serie de reuniones sobre el camino sinodal. Es decir que el diálogo entre el Alemán y el Vaticano continúe. Por lo menos hay un signo positivo. La primera ocurrió en julio de 2023 en Roma y los obispos alemanes participantes en la Asamblea del Sínodo de la Sinodalidad de octubre también se reunieron con los líderes del Vaticano en ese momento. En comunicación con el Registro Nacional Católico la semana pasada Kopp no confirmó que los representantes de la Conferencia Episcopal Alemana y el Vaticano se hubieran reunido en enero como se había anunciado anteriormente pero reveló que se esperan más reuniones entre las dos partes. Sencillamente queridos hermanos tengamos en oración a Alemania y a toda la Iglesia para que pueda entrar en comunión sobre todo con el corazón sacratísimo de nuestro Señor Jesucristo. Que la Iglesia entera se configure cada vez más perfectamente en sus miembros en sus directrices en sus lineamientos a la voluntad de Dios. Digo esto porque hay a veces sacerdotes obispos y ustedes mismos laicos que pueden tomar posturas que pueden tomar decisiones contra lo que el Señor desea lo que el Señor quiere en su Iglesia para su Iglesia y desde su Iglesia para este mundo que necesita tanto al mismo Dios. Oremos para permanecer en comunión juntos en Dios. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María San José y todos los ángeles y santos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto. El Espíritu Santo